Hola que tal amigos, estamos aquí en una locación espectacular de México, de hecho de Jalisco, estamos en la Sierra de Jalisco, un pueblo mágico que se llama Tapalpa, y eso es donde estamos grabando el nuevo video de mi nuevo material discográfico que se llama Caballero. No es mi gran amigo él, pero claro lo conozco, y no suelo ser aquel que no le importa con quién, trato de ser respetuoso. Estuvimos, si alcanzan a ver, la punta más alta de la montaña, en la piedra aquella, ahí hicimos un playback, fue una parte de la locación, y bueno, seguimos aquí trabajando, vamos a estar haciendo algunas cosas aquí, y tenemos dos días de grabación, así es que nos queda mucho trabajo. Les mando un abrazo, dejarles que les guste todo. Te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo, eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te robaba, y no un beso, sino toda la semana, para hacerte el amor hasta que te cansarás, pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada.